Hola amiga, bienvenida a un nuevo episodio en Letras Lindas TV. Mi nombre es Pau Mencía, soy la fundadora del curso de Mis Letras Lindas y de nuestra conferencia Letras Lindas Live. Estoy muy emocionada de poder tener este episodio donde por las últimas dos semanas hemos estado hablando acerca del tema de emprendimiento. Y hoy quiero hablarte de qué tipo de cosas puedes tú vender con tu arte. Yo sé que cuando entras al mundo de Letras Lindas hay muchas posibilidades en las que podemos colocar nuestras letras o nuestro arte. Pero hoy quiero hablarte de algunas cosas que realmente te pueden ayudar a hacer toda la diferencia en tu emprendimiento, de pasar de un hobby a un emprendimiento que realmente va a ser rentable para ti. Así que si esto se llama la atención, quédate viendo hasta el final porque vamos a estar hablando de cosas muy interesantes en este episodio. ¡Bienvenida amiga! Bueno, pues me da mucha alegría que te hayas quedado viendo este episodio porque en este episodio te quiero contar un poquitito de mi historia y seguramente la historia de muchas personas que emprenden con su arte o con su talento. Cuando yo empecé a practicar letras lindas y a mostrar estas letras en redes sociales para mis amigos, para mi familia, hubo dos cosas muy interesantes que surgieron a través de el compartir mi arte públicamente. La primera es que me dijeron, ¡Wow! ¡Qué hermoso lo que estás haciendo! ¿Será que me puedes hacer algo para mi casa o para mi negocio? Y esa fue la primera manera que empecé a vender uno a uno a través de productos personalizados que me empezaron a pedir. Pero la segunda cosa que me di cuenta que me preguntaban es ¡Wow! ¡Qué lindo lo que haces! ¿Será que me puedes enseñar lo que estás haciendo? ¿Será que me puedes enseñar las letras? Y yo creo que cuando estamos trabajando el tema del arte, cuando nos convertimos expertas, cuando nos hacemos conocer por algo específico, esto obviamente viene con la práctica, con mucho esfuerzo, con mucha capacitación, pero poco a poco todos sabemos que esto del arte es algo que podemos dominar con práctica y perseverancia. Y cuando tú empiezas a hacer eso y empiezas a publicar tu trabajo, seguramente estas dos cosas o estas dos posibilidades van a surgir con el tiempo mientras más compartes tu trabajo. Así que hablemos de la primera que es ¿Cómo vender y qué puedes vender con tu arte? Por supuesto, el lettering es algo que se puede aplicar a muchísimas superficies. Yo al inicio vendía todo tipo de producto, de tazas, a cuadros, a trabajos en madera, a camisetas, a cuadernos, cualquier lugar donde yo podía aplicar mis letras y realmente cualquier cosa, cualquier idea que las personas me tiraban, yo decía sí y yo lo hacía. Sin embargo, empecé a darme cuenta que me encantaba mucho trabajar con la madera y fue ahí donde empecé a irme tras hacer cuadros en madera con el nombre del apellido de una familia. Y creo que ahí empecé a vender más de ese producto porque me especialicé en una cosa del mundo tan grande de todos los productos que se pueden hacer con lettering. Y esta es la parte de vender uno a uno. Lo que ocurre aquí, que es el inicio de muchas de nosotros, quizás tú te encuentras ahí, es que las personas empiezan a pasar la voz de lo que tú haces. Quizás te compran un cuadro, lo ponen en su casa, llega alguien a su casa, qué lindo ese cuadro, oye, te recomiendo mi amiga o mi conocida o la persona que está vendiendo artes. Y se va pasando la voz de lo que tú haces. En eso de ventas uno a uno, puedes vender tanto productos físicos o digitales. Por ejemplo, en plataformas como Etsy o aún, qué sé yo, Facebook Marketplace, tú puedes vender cosas digitales, pero de nuevo, estamos vendiendo de una persona que eres tú a otra persona que es tu cliente. No hay nada malo en eso. Sin embargo, obvio, necesitamos mucho volumen y eso requiere mucho esfuerzo de nuestra parte, el crear muchos productos individuales para las personas. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda es poder vender en vez de uno a uno, uno a muchos. En este lado de la moneda estamos tomando nuestros esfuerzos y es el mismo esfuerzo, sin embargo, lo estamos vendiendo a mucho más personas. Para mí eso se vio en la forma de enseñar. Cuando yo me di cuenta que las personas me decían, papá, me encanta lo que haces, me puedes enseñar. Creo que ahí yo vi la posibilidad y la diferencia de vender productos uno a uno a enseñar a muchas personas, que claro, se convierten en mis clientes, pero son más clientes que vender un producto uno a uno. Esto no solamente aplica para la enseñanza. Hoy en día hay cosas conocidas como membresías, donde tú puedes vender una camiseta, pero en vez de una camiseta a una persona, puedes vender un producto que es una membresía, por ejemplo, una camiseta mensual, a una lista de 20 personas, a muchos clientes y eso es vender uno a muchos. Otra cosa que puedes hacer para vender uno a muchos es vender concursos o workshops. Si tú has dominado un arte, tú puedes enseñar eso a otras personas. Quizás ya te están preguntando qué les enseñes y obviamente eso te permite no solamente ir uno a uno, sino poder hacer un taller, hacer un curso, hacer un workshop, un bootcamp y de esa manera vender de uno a muchos. Por supuesto, el vender uno a muchos es más rentable porque de esa manera estamos haciendo el mismo esfuerzo de la venta, sin embargo, estamos vendiendo a más personas, por lo cual nuestros ganancias y nuestro resultado final van a ser más altos. Así que déjame saber si tú estarías interesada en saber cómo ir de ventas uno a uno a ventas uno a mucho. Déjame saber en los comentarios porque tengo buenas noticias el día de hoy, el 26 al 28 de agosto, que ya se viene mañana literalmente, si estás viendo esto, el día que lanzamos este episodio, vamos a tener nuestra conferencia para emprendedoras que se llama Letras Lindas Live de Pasión a Profesión, donde precisamente voy a estar enseñándote cómo nosotros hemos podido transicionar de un negocio de ventas uno a uno a un negocio de ventas uno a muchos con mi arte, con el talento de las letras. Yo sé que tú también tienes un talento, quizás empezaste con el arte, pero tienes talentos artísticos, quizás eres muy conocedora de, qué sé yo, el tejido, la pastelería, quizás hasta eres artístico en otros ámbitos y no solamente en el lettering. Este curso y esta conferencia también es para ti. Así que estoy emocionada de poder estar con ustedes tres días enseñándote todo lo que sabemos acerca de cómo emprender con nuestro arte para crear un negocio rentable. Toda la información debajo de este video, déjame saber por supuesto qué te pareció este video. ¿Alguna vez habías pensado que hay una manera de transicionar de ventas uno a uno a uno a muchos? Te leo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima semana.